Lo que hago desde hace muchos años es la parte bursata, los recursos que debemos a través de un proceso de bursatilización que rondan en los 24 mil millones de pesos. Estos tres bloques suman 49 mil millones de pesos, es el total de la deuda que tiene el Estado de Chihuahua. Esta deuda, compañeros, el año pasado nos costó alrededor de 2 mil millones de pesos. No más de intereses, 1 mil 700 millones de pesos pagamos por intereses de esta deuda el año pasado. La primera parte, para tratar de ser lo más claros posible, es que el proceso que estamos haciendo de renegociación de la deuda se refiere exclusivamente al primer bloque, al bloque de los 20 mil millones de pesos que le debemos a bancos. No se está tocando la bursatilización, no se está tocando la parte que le debemos a Banobras. Es exclusivamente la deuda que tenemos con bancos. Lo que se está buscando en este proceso es una renegociación que nos permita tener mejores condiciones. Cuando nosotros llegamos en esta administración por ahí de octubre, lo primero que vimos, no fue en octubre, fue un poquito después porque este dato se publicó en diciembre. En diciembre de este año, la Secretaría de Hacienda publicó en su página las deudas de todos los estados y el costo de las deudas de todos los estados. Y ahí nos dimos cuenta que Chihuahua es el estado en el lugar número 6 con deuda más cara. Todos los demás estados contrataron sus deudas a tasas menores a las que las contrató Chihuahua. Esto se convirtió en una deuda, en una bomba, si al mismo tiempo les digo que Chihuahua es en términos absolutos el tercer estado con deuda más alta de todo el país. Y eso no es lo grave. ¿Quién es el primer lugar Estado de México? El Estado de México debe más que nosotros, pero el Estado de México tiene un producto entre los grupos cinco veces más grandes que el Estado de Chihuahua. Entonces, en términos reales, la deuda de Chihuahua es entre las tres peores deudas de este país.